¡Vuelvo en español! ¿Qué está sucediendo? Ducha nocturna El agua está lista ¡Ve a darte una ducha, cariño! ¡Sí! ¡Wolfu! ¿Ya te duchaste? ¡Wolfu! ¡Wolfu! ¡No hagas eso! ¡Wolfu! ¡No hagas eso! ¡Es hora de dormir, Wolfu! ¡Sí! ¡Wolfu no se duchó y durmió así! ¡Nada limpio! Realmente necesito ducharme ¡Qué frío! Por la noche bajará la temperatura Si nos bañamos muy tarde será muy peligroso ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Hm! ¡Wolfu! ¡Hm! 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 ¡Ah! ¡Fiu! ¡Hm! ¡Aaah! ¡Hm! 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 ¡Ducharse por la noche puede enfermarte! ¡Oh! ¡Hm! ¡Ya no haré eso, ma! ¡Hm! ¡Hm! ¡Vaya! ¡Hoy la Princesa Jenny se ve feliz! ¡Wooow! ¡Qué pasó con tener tantas Jennys? Cuidar a un bebé no es nada fácil. Iremos a una fiesta esta noche. Por favor, cuida de la princesa Jenny. ¡Por aquí! ¡Es la bruja Lucy que está mezclando la poción mágica! ¡Cuidar niños es tan sencillo! ¡Imposible! ¡Detente Jenny! ¡Ay! ¡Hay un gran problema aquí! No te preocupes Lucy, déjamelo a mí. ¡Cuidar de una bebé Jenny no es sencillo! ¡Y ahora hay muchas! ¡Esto es difícil, Walpoo! Sigamos mirando el video para ver cómo cuidar de los bebés, niños. Para cuidar bien del bebé, tenemos que entender lo que el bebé quiere. ¡Siempre escuchando! ¡Siempre atendiendo! ¡Esa es la clave del éxito! ¡Sí! ¡Papá Lobo parece nervioso! ¡Polvo! ¡No! 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 ¡Corro de ducha para bebé! ¡Papá! ¡Lleva a Jenny a la bañera! ¡Primero debo encontrar el gorro de ducha! ¿Por qué Jenny necesita un gorro de ducha? ¡No lo necesitamos! ¡No acostumbro a bañar bebés! ¡Lo haré yo mismo! ¡Veamos! ¿Cuál es la historia de Papá Lobo? ¡Oh no! ¡Wolfo necesita bañarse ahora mismo! ¡Esto está mal! ¡A gulfo le entra agua en los ojos! ¡Oye! ¡Otra vez no! Así que bañar a Wolfo cuando era pequeño hizo que Papá Lobo luchara así ¡El gorro de ducha hecho a mano de Papá Lobo se ve impresionante! ¡Oh! ¡Ya lo tengo! ¡Así se usa el gorro de ducha! ¡Oh! ¡Guau! ¡Mmm! ¡Oh! 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 ¡Está bonito! ¿Me lo prestas? ¡Déjame primero! ¡Oh! ¡Oh! ¡Caramba! ¡A Jenny le entrará agua en los ojos! ¡Oh, no! ¡Lo sentimos! ¡Lo rompimos! ¡Lucy! ¡Hagamos otra gorra para Jenny! ¡Dios mío! ¿Qué piensa hacer Welfo con el retrete? ¡No te bañes en el retrete! ¡Oh, no! ¡Se acabó el agua! ¡La casa se quedó sin agua! ¿Qué deben hacer los niños? ¡Pidámosle a alguien que nos encoja y así nos vayamos en el retrete! ¡Increíble! ¡Welfo tiene una idea! ¿Es buena o mala idea? ¡Alto, Welfo! ¿Qué estás haciendo? ¡Se fue el agua! ¡Y nos bañaremos en el retrete! ¡Oh, no! ¡El inodoro tiene muchas bacterias! ¡Así que no puedes bañarte ahí! ¡Veamos con Welfo y Bando las consecuencias de bañarse en el inodoro! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Las bacterias harán que nos pique la piel! ¡Oh! ¡Oh! ¡Por favor, chicos! ¡Manténganse limpios y cuídense! ¡Wow! ¡Mmm! 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 ¡Yo me encargo! ¡Au! ¡Luci se está bañando! ¡¿Qué está pasando?! ¡Es la hora de la ducha! ¡Oh! 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 ¡Mmm! ¡Hay algo mal en la ducha! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mmm! ¡Hola! ¡Lucy, espera que lo arregle! ¿Está bien? ¡Quiero ducharme ahora! ¡Ahora! ¡Ajá! ¡Aquí está! ¡Wolfo tuvo una idea! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Veamos! ¿Una parada para ducharse? ¡Sé valiente, Lucy! ¡Vamos al siguiente paso! ¡Bañarse aquí es realmente placentero! ¡Genial! ¡Wow! ¡Pero solo es un problema para Papá Lobo y Wulfu! ¡Wulfu! ¡La presión del agua es demasiado alta! ¡Papi! ¡No arregles la ducha! ¡Solo quiero esta estación! ¡Oh! ¡Hola! ¡Hola, chicos! ¡Oh, Dios mío! ¿Por qué los hongos crecen en Wulfu? ¡Toma una ducha, Wulfu! ¡Esta es la defensa de Skull, niños! ¡Wow! ¡Yeah! ¡Qué genial! ¡Si tengo ese olor, los malos no me podrán hacer daño! ¡Hora de bañarse! ¡No quiero bañarme! ¡Por favor! ¡Oh! ¿Qué hará Wulfu ahora? ¡Sí! ¡Vamos! 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 ¡Así que Wulfu usa el tesoro de Alien para escapar del baño! ¡Solo quiero oler como una comadreja! ¡Para que nadie me haga daño! ¡No quiero oler como una comadreja! ¡Vamos! ¡Como Wulfu no se duchó por muchos días, el moho creció! ¡Y también el mal olor! ¡Oh! ¡Yah! ¡Wolfo sigue sin inmutarse! ¡Si no te bañas, tus amigos no querrán jugar contigo! ¡Espera, espera! No solo la gente mala teme a los malos olores, también los buenos temen a esos olores, Wolfo. ¡Espera! ¡Tomaré un baño ahora mismo! ¡Oh! 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 ¡Lucy ama la bañera arcoiris! ¿Ah? ¿Qué? ¿Qué planea hacer, Lucy? ¡Alto! ¿Ah? ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya! ¡Ah! 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 ¡Guau! ¡Hermoso! ¡Yo también quiero tener una bañera arcoiris! ¡Ah! 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 ¡Ya! ¡Ah! ¡Hurray! ¿Qué? ¡Para, Lucy! ¿Por qué? Solo quiero hacer una bañera arcoíris. ¡Hurray! ¡Hurray! ¡Pórpura! ¡Verde! ¡Amarillo! ¡Naranja! ¡Rosa! ¡Azul! ¡Los colores crean un hermoso baño de arcoíris! Si haces eso, no podrás bañarte y el agua estará sucia. Te daré un baño. Y yo... ¡Y yo! ¡Oh, no! ¡También las bacterias se podrán multiplicar! ¡Lucy es alérgica y daña su piel! ¿Asustan las consecuencias? ¡Ya no echaré más agua al azar en la bañera! ¡Au! ¿Por qué el agua del baño de Lucy tiene un color tan raro? ¡El baño de soda! ¡Está demasiado oxidado! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué podemos hacer con esta botella de refresco, eh? ¡Espera! ¡Oh! ¡Oh! ¡Guau! ¡Guau! ¡Es como un truco de magia! ¡Podemos eliminar el óxido del metal con soda! ¡Vaya! ¡Es increíble! ¡Ya! ¡Quiero un asiento delantero! ¡Caramba! ¡Gasta, Lucy! ¿Y si usa soda? ¡Seguro que hasta podemos bañarnos con él! ¿Se van a bañar con soda? ¡Au! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Adelante! ¡No! ¡No! ¡Quiero burbujas! ¡Caramba! ¡Oh, no! ¡Wolfo! ¡Wolfo está bien ahora! ¡Wolfo está bien ahora! ¡Vamos a bañarte de nuevo con agua limpia! ¡Recuerden la lección de hoy! ¿De acuerdo, chicos? ¡Oh, no! ¿Qué ha pasado aquí? ¡Incidente en el baño público! ¡Vaya! ¡Los tres parecen tan emocionados! ¡Parece que no hay agua aquí! ¡Lo siento, chicos! ¡Estoy teniendo problemas con las tuberías y voy a arreglarlas! ¡Sí! Comeré algo mientras espero. ¡Yo también! ¡Sí! ¡Oh! 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 ¿Se ensucia así en los baños públicos? No te preocupes. El agua arrastrará la basura por el desagüe. ¡Oigan! ¡Está listo, chicos! ¡Oh, no! ¡El baño está a punto de inundarse! ¡Porque es de desorden! ¡Señor Zebra, ayúdenos! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Esperen! ¡Chicos! ¡El agua no se puede ir por el desagüe! Pensamos que la basura se iría por el desagüe. Pero si hay demasiada basura, el drenaje se tapará. Y es porque la basura se queda estancada allí. ¡Lo sentimos! ¡Guau! ¡Hurra! ¡El baño público vuelve a estar limpio! Recuerda, no tires la basura por el desagüe. ¡Oh! 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 ¡Esta bañera se parece a la mía en casa! ¡Soy yo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡La bañera ha desaparecido! ¿Por qué estás aquí? ¿Qué sucedió con la bañera? ¡Lucy! ¡Mira! ¡Estos lápices de colores se pueden pintar sobre cualquier material! ¡Oh! 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 ¡Vamos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Cielos! ¡La bañera no es una cosa para dibujar! ¡Oh! 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 Oigan, chicas! ¡No dibujen en mí! Solo un poco, por favor. ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Espera, espera! ¡Oh, cielos! Lucy y Nancy hicieron enojar mucho a la bañera y se fue. ¡Oh, no! ¿Dónde está la bañera? ¡Oh! 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 ¡Hola, Cat! ¿Has visto mi bañera? ¡No! ¡Déjame ir a buscarla contigo! ¡Oh! 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 ¡Susy y Nancy! Tus acciones han dañado la bañera. ¡Mira qué sucia está! ¡Lo siento! ¡Chicos! ¡Recuerden siempre cuidar bien de sus pertenencias! ¡Quiero ser como mi papi! ¿Por qué Wolfu quiere ser como su padre? Si yo fuera alto y grande como tú, todo podría ser lo más fácil. ¡Vaya! ¡Resulta que esta era la razón de Wolfu! ¡Hola, señor Wolf! ¡Por favor, ayúdeme! ¡Oh! ¿Puedes cambiar nuestros tamaños? ¡Dios mío! ¿Esta fue idea de Wolfu? ¡Increíble! ¡Vamos, niños! ¿Cómo se convertirá a Wolfu en un adulto? ¿Te gustaría venir al frente? ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah! ¡Hola! ¡Ah! 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 Ser grande y alto no es tan genial después de todo. Si lo piensas, ser pequeño o grande es muy útil. ¿Qué pasó? El hotel de cuerda. ¡Trae algo de comida a mi habitación! ¿Puedes alimentarme? ¡Wolfo, por favor ven aquí y dame algunas uvas! ¡Ah! ¡Sigues pidiendo demasiado! ¡Ya no queremos jugar más contigo! Y así ya nadie jugará con Lucy. ¡Olvidé que alguien me dio estas muñecas! ¿Podrá la muñeca de cuerda reemplazar a Wolfo y Katz? ¡Ahora puedo jugar sola! ¡Regístreme! ¡Oh no! ¡Tal vez la muñeca de cuerda no es tan divertida como Lucy creía! ¡Ve a buscarme una toalla! ¡Oh, Dios mío! ¡Estas muñecas no son divertidas! ¡Lo siento! ¿Puedes bajar a jugar conmigo? ¡Pero tienes que jugar bien! ¿Lo prometes? ¡Chicos! ¡Divirtámonos y hagamos buenos recuerdos! ¿Qué sucede con Wulfu y Pando? ¡Las muñecas de Lucy! ¡Juguemos a los autos de juguete! ¡Llevamos horas jugando a las muñecas contigo! ¡Sigo queriendo jugar a la casa de muñecas! ¡Volveremos y jugaremos más tarde! ¿Está bien? Bueno, Lucy tuvo que dejar que sus dos hermanos jugaran con el auto, aunque no le gustara nada. ¡Oh, no! ¡Dos autos rompieron mis muñecas! ¡Lo sentimos, Lucy! ¡Cielos! ¡Lucy convirtió a sus dos hermanos en muñecos de cuerda! ¿Y qué tienen en mente ahora? ¡Fiesta del té! ¡Cielos! ¡Lucy solo quiere que cada uno haga lo suyo! ¡No puedo soportarlo más! ¡Cuidado, Wulfu y Pando! ¡O Lucy se va a enterar! ¡No puedo soportarlo más! ¡No puedo creer! ¡OLE multitasko! ¡Que estas haciendo! La situación es muy urgente. Vamos a encontrar rápidamente una manera de tratar con ella. No puedes hacer que la gente haga lo que tú quieres. ¡Lo siento! ¿Qué te parece esto? ¡Hurra! ¡Qué idea tan creativa! ¡Los robots enojados! ¡Vaya! Wolfo y Lucy tienen dos robots y se ven tan lindos. ¡Guau! ¡Esto es la edición limitada y es mucho mejor que el suyo! ¡Veamos qué puede hacer! ¡Guau! ¡El robot de Bufo es tan genial! ¡Voy a ayudarles para que tengan los mejores robots! ¡Guau! ¡Miren! ¡Ahora los dos hermanos pueden controlar el robot a su antojo! ¡Mmm! ¡Dios mío! ¡Lucy se quiere vengar de Bufo! ¡Y Wolfo también! ¡Oh! ¡Oh! ¡Lucy! ¡Oh no! ¡Pero parece ser que Lucy fue demasiado lejos! ¡Oh! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Ya! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! 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 ¡No olvidaré de hecho eso! Siento mucho ver menospreciados sus juguetes. ¡No elijas al papá equivocado! ¿Les gustaría jugar un juego? ¡Con los ojos vedados deben elegir un compañero! ¡Y hacer desafíos juntos! ¡Veamos qué diversión brindará este juego! ¿Qué papá elegirán? ¿Listos? ¡Fuera! ¡Vamos! ¡Guau! ¡El policía Bofo es muy genial! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Debo de elegir a alguien mejor! ¡Ey! ¿Para qué le habrá pedido prestado el cronómetro Wolfo a alguien? ¡Ajá! ¡Con que Wolfo está haciendo trampa! ¡Ey! ¡Esta vez tenemos que ganar! ¡Veamos! ¿Qué equipo tendrá el mejor trabajo? ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Mmm! ¡Ah! ¡Parece ser que no todo está yendo como Wolfこれで! ¡Fuquería! ¡Hagan equipo con su propio papá! ¡Hey! ¡Wolfo, eso no está bien! ¿Pero por qué pierdes cuando hacemos equipo? ¡Toda persona tiene sus fortalezas y debilidades! ¡Pero debes jugar justamente! ¡Lo entiendo, papi! ¡Lo lamento mucho, chicos! ¡No elijas a la mami equivocada! ¡Wolfo! ¡Ayúdame a tirar esto! ¡Wolfo! ¿Me puedes pasar la botella de Jenny? ¡Por favor, lleva ese ramo de flores a casa de Pando! ¡No! ¡Cielos! ¡Wolfo va al patio de juegos! ¡Pando está trabajando muy duro! ¡Wolfo va al patio de juegos! ¡Oh! ¿Quieres ir al cuarto de juegos? ¡Ve a jugar con Golfo, cariño! ¡No! ¡Quiero ayudarte con tus tareas! ¡Wow! ¡Voy a ir después! ¿Recuerdan cuando fuimos bebés? ¿Qué tal? ¡Si hubiéramos podido elegir a nuestras mamis! ¿Eso es cierto? ¡Hey! ¡Pando y yo debimos haber elegido a la mamá equivocada! ¡Rápido! ¿Qué mamá hubieron elegido? ¡Ajá! ¡No tienes que hacer nada! ¡En ese caso, me gustaría que mi mamí fuera la señora Pufo! ¡De esa manera, me ayudaría a practicar diario! ¡Yel, de esa manera, me gustaría que mi mamá, me gustaría que mi mamá, me gustaría que mi mamá! ¡Yo también quiero que ella sea mi mamá! ¡Su imaginación es muy interesante! ¿Qué hay de ti, Pando? ¡Mi mamá está enferma! ¡Así que solo quiero ayudarla! ¡Guau! ¡Forku ayudó a su mamá a limpiar la casa! ¿Qué hay de ustedes, chicos? ¡Atrapado en el juego! ¡Guau! ¡Este videojuego de Alien es increíble! ¿Podrías prestármelo? ¡Wolfo! 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 ¡Adelante! ¡Tengo este increíble juego! ¡Promotiste ir al patio de juego con nosotros! ¡Tal vez en otra ocasión! ¡No! ¡Hay que elegir el regalo de cumpleaños de Piggy! ¡Oh! ¡Lo dejaste caer! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Pando y Kate! ¡Estaban aquí! Tal vez hubo una falla después de que se cayó ¡Déjanos salir ahora! No te preocupes, solo necesito terminar este nivel ¡Ganaste! ¡Déjanos salir! ¡Vaya! ¿Ahora qué tendrá que hacer Wolfu? ¡Ganaste! ¡Listo! ¿Vamos a quedarnos aquí para siempre? ¡Ah! ¡Casi les haces daño por solo estar jugando! ¡Lo siento, chicos! ¡No más juegos! ¡Ahora vamos al patio de juegos! ¡Pandolar! ¡Bandolar! ¡Bebé gigante! ¡Niños! ¡Cuiden un poco de Pandolar! ¡Ahora veamos cómo cuidarán los dos amigos de Pandolar! ¡Mis manzanas! ¡Dale de comer! ¡Dale de comer! Tengo que lavar la ropa ¡Ojalá fuera un adulto para poder hacerlo todo él solo! ¡Oh! ¡Qué idea se le ha ocurrido a Wolfu! ¡Para qué manas estas tutas! ¡Tengo presa! ¡Quiero que crezca más rápido! ¡Date prisa! ¡No me refería a eso! ¡Cielos! ¡Alien voló demasiado rápido! ¡Pandolar! ¡Mi madre no puede saber nada de esto! ¡Oh, no! ¡Viene la madre de Pando! ¡Déjame probar la sopa de Pandolar! ¿Qué hará ahora Pando? ¡Oye! ¡Oye! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Qué rico! ¡Por favor haz un poco para Jenny! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Tómalo así! ¡Oh, no! ¡Santo verte malinterpretado! Solo quería que creciera más rápido Los bebés necesitan años para crecer Ahora mismo todavía necesitan que los cuiden ¡Tú eres así hace años! ¡Esperaré a que Pandolar crezca! ¡Blanca nieve es la soñadora! Niños, recuerden aprenderse sus líneas ¡Guau! Wolf y sus amigos están ensayando para la obra Blancanieves y los Siete Enanitos ¡Es hora de acostarse, hijos! ¡Sí, mami! ¡Vaya! ¿Acaso... Lucy no se va a dormir? ¡Resulta que Lucy quería practicar más para la obra de mañana! ¡Ah! ¿Lucy? ¡Duérmete ya! ¡Es tarde! ¡Ah! ¡Dios mío! ¡Lucy no se ha cambiado de ropa y todavía quiere practicar más! ¡Vamos, Lucy! ¡Cielos! ¡Miren los ojos de Lucy! ¡Tiene ojeras! ¡Sí! ¡Nuestra obra comienza ya! ¡El rey se volvió a casar cuando Blancanieves creció y se convirtió en una hermosa princesa! ¡Ah! 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 Recuerda levantarte cuando te llame. ¡Mi querida Blancanieves, por favor vuelve a mí! ¡Siento mucho haber arruinado nuestra obra! ¡Debes dormirte temprano para poder tener suficiente energía el siguiente día! ¡Sí, señora Kat! No eres la mejor Blancanieves, pero sin duda la más divertida. ¡Vamos a esquiar! ¡Bolsa salvavida para esquí! ¡Tenemos que llevar estas bolsas salvavidas! Si nos encontramos con una ventisca, nos ayudarán a sobrevivir. ¡No te preocupes! ¡Lo haré a través de la ventisca! ¿Es tan difícil como cree, Wulfu? ¡Oh, no! ¡Corre! ¡Ah! 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 ¡Oh, no! ¡La ventisca es mucho más aterradora de lo que Wolfu pensaba! ¡Ayuda! Si te hieres allí, ¿con qué te curarás la herida? Pero, pero hay muchas cuevas. Puedo refugiarme allí hasta que se vaya la ventisca. ¡No! ¡Oh, Wolfu no solo tendrá frío, sino también hambre! ¡Oh, cielos! ¡Tal vez! ¡Wolfu! ¡Berry! ¡Bien! ¡La próxima vez no olvides llevar lo necesario! ¡Sí! Los salvavidas son útiles, ¿cierto? ¡Lo tengo! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Alto! La previsión meteorológica dice que habrá ventisca. Debemos quedarnos en casa para estar seguros. ¡Vaya! ¿Qué idea tiene Barry? ¡Vaya! ¡Este juego de esquí también es divertido! ¡Vuelvo en español! ¡Suscríbete para ver nuevos videos todos los días! ¡Sí!